Iniciamos la presente edición informativa con la Iglesia Católica, que dio un voto de confianza al patrullaje mixto de militares y policías, confiada en que disminuirá los niveles de violencia y delincuencia en el país. Como nos cuenta Susan Castaño, estos líderes religiosos piden a la población y al empresariado colaborar con este dispositivo para que sea efectivo y devuelva la tranquilidad a la ciudadanía. El nuevo dispositivo de seguridad encuentra respaldo en la Iglesia Católica, confiada en que producirá resultados positivos. El presidente de la conferencia del Episcopado, Gregorio Nicanor Peña, reconoce los altos niveles de delincuencia que hay en el país y por eso su fe en el patrullaje mixto. Realmente yo creo que hacía falta una actividad así masiva para poder erradicar un poco el mal de los atras. Mientras que el obispo José Dolores Grullón Estrella y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra pidieron a la población empresariado y organismos de seguridad unirse a la causa. Una multidisciplinar, yo creo que la Iglesia tiene un papel importante, la educación también, los empresarios también dando trabajo, o sea, todos tenemos que colaborar, los medios de comunicación también aumentándole el sueldo a los policías, mejorando la vida de los policías. Toda la seguridad tiene que ser con una colaboración decidida de los ciudadanos, que en los barrios, la Junta de Vecinos asuman también lo que es la seguridad, denunciando a todos los delincuentes, pero que también al hacer la denuncia, las instituciones que acogen esa denuncia deben de actuar con consejo. En tanto, ciudadanos consultados se quejan porque no se ha visto reflejado el patrullaje mixto y se sienten inseguros. Bueno, ahora mismo no estás segura en ninguna parte, ni dentro de tu casa tú estás segura. Yo no he visto ningún patrullaje nuevo, de la ley nueva que hicieron ahora, patrullaje mixto, no se ha visto, no lo he visto. De vez en cuando ellos hacen el bulto y pasan. Recientemente, psicólogos, sociólogos y psiquiatras estiman que la colocación de guardias en las calles no disminuirá la inseguridad ciudadana. Pese a las buenas expectativas que tienen amplios sectores, la población general considera que este plan no puede garantizar su seguridad. Susan Castaño, NCDN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!